Muy buenas a gente, soy Hexos y bienvenidos a un video más para mi canal. Esto es un video pequeño, corto, porque al parecer, al parecer, va a tirar un parche, o está ahí en camino, no estoy seguro, o ya lo tiraron, creo que no. ¿Parche? ¿Cuándo estará disponible? El día, horario del parche, el día 6 de mayo, me imagino, mañana, de 2 de la mañana a 7 de la noche, o sea que no es hoy, o no sé si sea hoy, pero más tarde, porque el horario, no sé, no entiendo. Pero bueno, el punto está en que tiraron alguna información, este video va a tener un tipo de clickbait, y voy a explicar el por qué. De lo más seguro le puse algo así como, se filtra el tier 2.5 de Yelena Velova, o algo por el estilo, probablemente porque se filtró algo, que no sé si encuentra alguna imagen para ponerla, sobre que iba a salir un nuevo traje con sinergia, de Black Widow, y de esta de hecho también, el... ¿cómo se llama? ¿Tiene nombre aquí? Marvel Black Widow Snow Suite, el Snow Suite. Se filtró como que iba a salir este traje, estos dos trajes que iban a salir, el Snow Suite, y también se filtró que en esta... que en alguna actualización de la película, vendría un tier 2.5 para Yelena Velova. Por lo tanto, yo no soy, y lo dije en el último directo que hicimos, de decir una información que considero que no tiene ninguna cabida, porque no me gusta entrar en lo que se llama desinformar. Pero, en esta ocasión, igual que con lo de la bruja, está todo demasiado claro. O sea, primero me filtran lo de los trajes, luego me filtran lo de la sinergia de los trajes, y por último me filtran que también tendrá un tier 2.5. Ya se han confirmado dos cosas, lo de los trajes y lo de la sinergia. Entonces, lo único que falta por sacar, vendría siendo el tier 2.5 de Yelena Velova. Lo cual, obviamente, seríamos muy estúpidos si no le hacemos caso. De por sí el personaje, siempre lo vengo diciendo, y algunas personas dicen que no, el personaje está muy bien hecho, en el sentido de que hace mucho daño, es brutal, y ahora encima, imagínense, con este traje que le metieron, y un tier 2.5, el personaje se puede volver uno de los mejores personajes premium, por así decirlo, de la clase velocidad. Claro, el lunes no probablemente no la ha superado a nadie, pero puede ser que llegue a ser muy buena. Así que vamos a leer, dice, saludos agentes, este es el fragmento CM de Marvel Future Fight. Ha llegado una segunda ola de la actualización de Black Widow. Muchos de nuestros agentes han estado esperando ansiosamente lo que ya se anticipó en el modo legendario Black Widow. Se agregarán nuevos uniformes para Black Widow y Yelena Velova el día 6 del mes 5, para mí es difícil leerlo así. Yo primero leo el día y luego el mes. Como los gringos leen primero el mes y luego el día, pues ni modo. Así que echarle un vistazo en Marvel Future Fight, parche 5 o 6. Ahora leo el parche, como ya dije, de 2 a.m. a 7 p.m., p.d.t. y UTC, no sé qué significa eso. El parche se aplicará en oleadas. Puede haber una ligera variación en el tiempo de parche entre los agentes. El juego estará disponible durante el parche. Perfecto, eso es excelente para que no te vayan a tumbar el juego. Pero para un mejor servicio, vuelve a conectarse al juego para aplicar el parche de una vez esté disponible. De nuevo es uniforme. Tenemos el de Black Widow, el Snow Suite. Este le da... Bueno, se adquiere obviamente con 1.050 en descuento. Lo mismo, un 15%. Saben que los que son nativos son los que salen con un 20%, creo, o algo así. Se dice así, se aplica a ti 15% de evasión, o sea, de esquivar. 15% de esquivar, está bien. Se aplica a ti. No, se activa RAID. Active RAID. No sé qué significa eso. Es como el chance de activación. El 15% cuando esquivas. Ah, ok. 15% cuando esquivas de chance de activación. Se aplica a ti. Cura un 10% de la vida máxima. Ok. Si esquivas, tienes un 15% de chance de curar un 10% de tu vida máxima durante un segundo. Bien, 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 bien. Tiempo de recarga, 10 segundos. El efecto de la habilidad Graceful Dancer Tactical Advantage. Eso como que, o sea, se amplificó el efecto de la habilidad Graceful Dancer Tactical Advantage. O sea, como sea que se diga. Perdón en mi inglés, mal tramado. En el caso de Yelena, tenemos el Snow Sweet igual. El mismo traje con Sinergia. Lo mismo, todo igual. El método de adquisición, todo es igual. Se aplica a ti. Incrementa el daño en cadena por 30% cuando atacas. Lo cual es como tenerle un mini CTP de energía puesto en el personaje. El daño en cadena un 30%, no lo normal sería un 15% hasta un 10%, pero un 30% es una bestialidad. Ignora la esquiva por un 15%, o sea, tiene ignorar esquiva por un 15%. Un 15% ignorar esquiva, a eso me refiero. Bien, las nuevas habilidades uniformes se basan en estadísticas de nivel 1, lo típico. Los dos nuevos uniformes estarán a la venta durante el evento y estarán disponibles para su compra en el universo de Marvel. Y la sala de uniformes después del evento. Los nuevos uniformes estarán disponibles para la compra después de que se aplique el parche 5 o 6. Y estarán disponibles a precios de descuento, obviamente. Siempre lo sacan en descuento. Black Widow, Marvel, Black Widow, Snow Sweet. Y Black Widow, Marvel, Black Widow. Son uniformes de Sinergia y se aplicarán tanto el descuento de uniformes de Sinergia como el descuento de uniforme de evento. O sea, cuando tú compras, por si no lo sabías, cuando tú compras un traje, por ejemplo este, te lo compras en 1050 en descuento, y no tienes el otro y le quieres sacar la Sinergia, si le aplicas este descuento más el descuento de Sinergia, te sale como en 750 el traje o algo así. O sea, casi 1000, del precio original como 1000 cristales de descuento, lo cual es bastante, bastante bueno. Siempre recomiendo comprar la Sinergia del traje. Si te gusta mucho el personaje y le quieres sacar el máximo potencial. Como en el caso de Capitana Marvel, el mismo Capitán América de Endgame, etc. ¿Dónde nos quedamos? No tiene aplicación tanto el... Ok, Jelena Veloba, Marvel, Black Widow. Y Jelena Veloba, Marvel, Black Widow, Snow Sweet. Son uniformes de Sinergia y se aplicarán el descuento de... Otra información, se ha solucionado un problema por el cual bajo ciertas condiciones las habilidades pasivas de ciertos personajes no se activan después de alcanzar el nivel 2 o nivel 3, mediante el uso de selectores o boletos. Se estará preparando más actualizaciones temáticas, así que estad atentos a los nuevos cambios. Gracias. Todo el tiempo hay gente enfadada. Todo es malo. Yo no entiendo. O sea, literalmente casi, 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 casi. Está en empate el me gusta. No, no voy a logrearme por eso, lo siento. Pero tienes mi like. Mental. Pero nada, este es el pequeño parche. Nada fuera de lo normal. Yo, sinceramente, esperaba que junto con el parche anunciaran el Tier 2.5. No lo hicieron. Así que esperemos ver si cuando salga la película, si más adelante, dentro de, qué sé yo, dos o tres semanas, lo anuncian. Si es así, de todas maneras, saben que aquí en su canal tendrán la información de punta de mano. Esto salió hace poquito, 5 y 3, dice acá, pero no sé 5 y 3 de qué hora. Creo que desde anoche ya se sabía esto. Así que no estoy seguro. Pero nada, chicos, esto fue todo. Yo simplemente vine acá para dar esa información. Les recuerdo también que tenemos en el juego, creo que pueden verlo, muy bien. En el juego tenemos la alianza. Aquí está todavía, ni siquiera, literalmente, él deslogueado mi cuenta. Hay algunos aliados que han aplicado, me imagino. No estoy seguro dónde ver eso. Pero me dijeron que mandaron solicitud a la alianza y no veo nada acá. Debería aprobar solicitud. Tenemos a Yanpai y a Clashificia. Nivel 10. Aceptar. Y aceptar. Ahí está. Ya tenemos a dos miembros. Ellos pueden ir haciendo puntos. Recuerden que no importa si... Por eso es bueno también la temática, porque entonces no todo el mundo tiene que estar al mismo tiempo. Lo importante es que si tu cuenta es muy nueva, estés antes del jueves, para poder entonces, obviamente, hacer algunos puntos y ya estar participando. Esta cuenta no va a hacer nada, por lo tanto, se supone que en esto yo voy a hacer el número 15. Es decir, yo voy a estar de último porque no voy a hacer ningún punto. O fácilmente aparece así, nulo. O sea, porque no estoy haciendo puntos. Y estará del 1 al 14, obviamente. Todos tienen que hacer puntos porque si no tienes número, por lo tanto, no puedes participar. O sea que sí o sí, amigo, tienes que participar. Por lo tanto, ponte a hacer puntos desde que manda el solicitud. Y si no, todavía no te has creado una cuenta nueva o todavía no se ha aplicado, pues ya viene siendo hora de que lo hagas. Porque si no, te vas a ir a la verga. Entonces, nada. Eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó, ya saben qué hacer. Dejen su like, comenten, suscríbanse y activen la campana para más contenido como este. Y ya saben que siempre hago sorteo mensual. En esta ocasión todavía estamos lidiando con el sorteo de mayo. Es siempre a mitad del mes que se indica quién es el ganador. Por lo tanto, no solamente, si no estás participando en el sorteo actual, no te preocupes, no te sientas mal. En el próximo sorteo puedes participar y puedes ser el ganador. Así que nada chicos, nos vemos en un próximo video. Bye.